Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la artista musical colombiana Karol G debutó como piloto de Scuderia Ferrari en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la artista recibió una clase personalizada con el piloto español el madrileño Carlsen Jr. y sorprendió al experto manejando a toda velocidad en pista y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Carolina Giraldo, más conocida como Karol G, es una de las artistas más famosas en Colombia y en el mundo gracias al éxito de sus canciones y los grandes acontecimientos de los que fue protagonista como ser portada de las revistas Billboard o Vogue o la primera colombiana en ser headliner en el festival de música Coaquela y bueno, como sabemos la bichota se destacó por cumplir sueños que tienen la mayoría de los colombianos su edad gracias a su éxito pisando el mismo escenario que la ex integrante de RBD Anai y logrando luego de 11 años la artista mexicana volviera a cantar frente a millones de personas y bueno, en los recientes días nuevamente la artista paisa realizó una acción que solo una pequeña cantidad de personas en el mundo podrían hacer montar un coche Fórmula 1 bueno, en medio de sus merecidas vacaciones, luego después de un año de presentaciones llenas de fanáticos en el Viqueta Tour la colombiana se encuentra disfrutando de los paisajes europeos y ahora específicamente se encuentra en Italia estando en el país alpino Carol G. fue invitada por Scuderia Ferrari para que manejara uno de sus coches de la Fórmula 1 y que además recibiera el apoyo del famoso piloto, el madrileño Carlsen Junior bueno, luego de un recorrido por las instalaciones que están domiciliadas en Maranello y una charla con el piloto español que el reciente 3 de julio ganó el reciente Gran Premio de Gran Bretaña la bichota estuvo lista para manejar el coche por la pista de carreras a toda velocidad en esta experiencia también la acompañó su hermana Jessica Giraldo que también manejó el coche y recibió una clase del mismísimo Sainz en las historias compartidas por Carol a suma de 54 millones de seguidores se ve que Scuderia Ferrari le tenía preparado un coche especial de color rojo y con dos plazas para el piloto y un acompañante y bueno, mientras recibía las lecciones del experto corredor de Fórmula 1 la colombiana añadió un texto en la publicación que decía Carlos Sainz poniéndome la emoción en las nubes aparentemente la clase dio bastante buenos frutos ya que al mejor estilo de los grandes corredores Carol G. se colocó el casco y al ritmo del maquinón y se jodioto la artista emprendió carreras bueno, en un pequeño clip de algunos segundos se ve a toda velocidad el coche rojo en el que iba la cantante colombiana quien solo apuntó a escribir la historia yo con un emoticón de risa pese a ser la primera vez que la paisa manejaba uno de estas máquinas parece que lo hizo bastante bien y con mucha experiencia sorprendiendo al mismísimo Sainz que le celebró al artista su capacidad de hacer la pista bueno, ¿cómo lo viste? bueno, le preguntó Carol al mismísimo Carlos quien exclamó sorprendiendo que la cantante colombiana la había ido bastante rápido bueno, hemos ido rápido admítelo, te gusta dijo el corredor español y la colombiana respondió afirmativamente finalmente la bichota hizo una publicación en la que recopiló diversas de las fotografías que le dejó esta experiencia señaló que es una de las mejores experiencias de mi vida bueno, Sainz le comentó la publicación nuevamente reconociendo su talento aguantaste muy bien eso es lo que escribió el piloto madrileño junto con unos aplausos y bueno por otra parte mediante sus historias la artista colombiana anunció que rifará entre sus seguidores la gorra roja de Ferrari que le fue regalada con el deseo de llevarse el accesorio muchos de los seguidores de la cantante colombiana comentaron su publicación no solo aplaudiendo su talento sino también esperando ser el afortunado y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao